Y vamos a compartir un mensaje del alcalde Dani Pérez relacionado con estas fiestas tradicionales. La Lira siempre nos regala unión, sacrificio, como lo decía, en los momentos difíciles estamos todos, en los momentos lindos, me toca estar en el Club de Leones y lo veo muy de cerca, que tenemos momentos duros donde tenemos que laburar y donde tenemos que darle, y la gente que llega y que pide y que realmente a veces está pasando mal o con una enfermedad o eso, y este fin de semana hacer un cierre de año donde todo el grupo unido lo festejamos, y así todos los grupos, este fin de año ha demostrado que Tararida tiene mucha gente trabajando, trabajando solidariamente, digo, con todas las actividades que tuvo diciembre, nos dejó bien en claro que lo que decía Sergio en su periodo también, el otro día me acordaba ahí en el lanzamiento de la placita nueva de Altrac ahí, de que las instituciones de Tarar nosotros estamos para apoyarla, por ahí a veces los recursos no nos dan, pero bueno, son importantes, tienen que estar, nosotros las vamos a apoyar, me fui un poquito del tema, digo, bueno, pero cerrarla con mucho cariño, con tolerancia, como siempre digo yo, a veces, y me suele pasar ahora estos días de estar cansado, los mismos compañeros de trabajo míos de mi empresa me dicen que a veces subo el tono, que no estoy acostumbrado y bueno, le vuelvo a pedir disculpas siempre, porque uno llega a este año, a estos días cansado, y bueno, pero nos va a agarrar todo unido, Tararidas muy solidarios, cada vez creo que nos unimos más, me parece que más allá que viene gente de otro lado, el sentimiento que le damos a esa gente, enseguida se acostumbran a convivir, y a compartir, y a luchar por este Tararida, que como dice Diana, la verdad que somos privilegiados de que otras ciudades están en mal momento, y acá hayamos pasado casi por levemente la pandemia, así que bueno, todo eso nos llena de orgullo, y nos llena de responsabilidad.